Hola chicos, bienvenidos un día más al canal Yo soy Laura y hoy te traigo este maquillaje con las paletas de Mercadona Yendo a prueba los últimos productos que os he enseñado en vídeos anteriores Pues lo primero voy a empezar poniéndome mi diadema para que no me molesten los pelos Bueno, he elegido yo este jersey porque tenía ganas de estrenarlo ya Pero no sé cómo me voy a apañar con el cuello, en fin Bueno, pues voy a hacer el maquillaje con las paletas de Mercadona Y también utilizando la base de NYX y las brochas de BH Cosmetics Las que me compré, así lo voy a probar Y bueno, también voy a utilizar el rímel, el eyeliner y el labial de Mercadona Porque quiero ponerlos a prueba y a ver qué tal Para empezar voy a utilizar este primer que es de Catrice Voy a aplicar en esta zona de aquí y en la barbilla que es donde normalmente tengo más el poro más abierto Para alisar toda esta zona Vale, como no sé si las paletas de Mercadona son muy polvorientas Porque no recuerdo en el swatch si eran muy polvorientas o no Voy a maquillar primero los ojos y después voy a aplicar la base de maquillaje Porque no quiero arriesgarme a manchar lo que es la base Entonces tenemos esta que era en los tonos como una paleta básica con los tonos nude Y bueno, más marrones, es como una básica La otra que es luz macar que son más, con más glitter, shimmer, con brillo Y ahora esta otra Entonces voy a empezar primero con la mate Con esta Vale, voy a aplicar primero el corrector de Catrice El Liquid Camouflage Y el tono es el 020, un Light Base Y lo voy a utilizar como prebase para el párpado En este caso estoy usando la brocha de Real Technique Bueno, que no es de Real Technique Es de Aliexpress Pero que, vamos, son las mismas de Real Technique Y es esta que es como más planita de lengua de gato De las brochas de BH Cosmetics, la número 3 Que es más redondita Y voy a utilizar este tono de aquí que es el más melocotón El siguiente color que voy a utilizar es este de aquí Justo el de al lado Para profundizar un poco el color de transición Voy a utilizar este tono marrón chocolate más oscuro Con la misma brocha Siempre estoy utilizando la misma brocha Hasta que no os diga lo contrario Es la misma Para, digamos, aquí al final del ojo Ir profundizando Voy a utilizar esta más oscura Que no llega a ser un negro Es un marrón bastante oscuro Justo al final del párpado móvil Para profundizar aún más El tono melocotón El primero que pusimos Voy a, digamos, intensificar un poco el color que pusimos de transición Ahora voy a utilizar el tono que viene como más clarito Para la zona de, debajo del arco de la ceja Voy a pasar a la otra paleta A la luz nácar Y ahora en este caso voy a utilizar la brocha número 4 Que es esta plana Y voy a aplicar Justo a continuación Del color marrón más oscuro Este tono más rojizo Este tono de aquí En la parte de delante del ojo En la más interna, digamos Con la brocha número 2 Que está sin usar Voy a difuminar un poquito todo He hecho bien en Maquillarme primero los ojos Porque sí que son muy polvorientas Estas paletas Con la brocha número 6 Que es esta Voy a coger un poquito De este tono más clarito de aquí Y voy a aplicar un poco En la zona del lagrimal Voy a volver a coger la brocha número 3 La que he utilizado para los colores de transición Voy a coger la paleta de los mate Voy a aplicar el tono marrón chocolate Este de aquí Para llevar el tono marrón En la parte inferior del ojo Con el número 6 Que es el que he utilizado Para la zona del lagrimal Voy a aplicar el tono más rojizo Por la parte inferior también Pero en la zona media Voy a pasar a aplicarme la base de maquillaje Y después terminaré la parte inferior del ojo Voy a utilizar La de NYX Esta La HD Que es la última que os enseñé en el hall Es el número 104.3 Vamos, la voy a usar ahora Es la primera vez que la voy a aplicar A ver qué tal La textura Porque es una base nueva Que nunca había utilizado Y no sé qué tal funcionará en mi piel Espero que bien Porque Creo que el color va perfecto Para mi tono de piel actual Y la textura me gusta bastante No me deja No es de estas Porque no la quería como efecto mate Porque mi piel es bastante seca Entonces quería que me dejara Como una textura más natural Y creo que va perfecta Voy a aplicar el mismo corrector Que he puesto como prebase El Liquid Cam Flash de Catrice Vale, antes de que el corrector Empiece a hacer los pliegues Voy a sellarlo con estos polvos De W7 Que son los Sheer Lose Power Y es el tono Honey Voy a utilizar Y aquí puede ser que el maquillaje se vaya a la porra El eyeliner de Mercadona El cortador de pizzas Como yo digo A ver qué tal Porque es que nunca lo he usado Y puede ser de eso Que o que vaya muy bien O que vaya el maquillaje a la mierda Creo que para hacer la línea recta Del rabillo Va bien Pero a la hora de rellenar Es un poco complicado Vale, lo que es la línea recta Así que va perfecto Pero Es que para rellenarlo Es lo que veo complicado Porque no Al final no No tiene flexibilidad El pincel O no sé Pero no liarla Porque si no voy a estropear todo el maquillaje No me ha apañado mal del todo Pero no sé si O sea Yo creo que me resulta mucho más fácil Con mi eyeliner El de Maybelline El que Me soléis ver en casi todos los vídeos Que hago de maquillaje El Curvitude Eyeliner Pero bueno Dentro de lo que Es No me ha apañado mal Yo creo que no me han salido iguales Pero bueno Voy a dejar que se seque Porque si me pongo con el rimel ahora Todavía no está seco Y puede ser que me la líe Y voy a hacerme las cejas Lo voy a hacer con sombra Y voy a utilizar la paleta De los tonos mate Voy a utilizar el marrón chocolate Esto No sé si os recomendaría Que os lo comprarais No me ha resultado Del todo Complicado Pero Sinceramente no sé Si lo utilizaré más O no Porque Si que es más entretenido Que el otro Y a la hora de rellenar El eyeliner Me ha resultado Un poco complicado Si Pero para No sé No sabía como poner Porque al final Es una ruleta Es una rueda Y no pues No sé No sé Es que no sé como explicarlo Vale Y ahora vamos con el rimel El famoso rimel Con este mini peine Y yo como siempre Me la lío Si tengo las pestañas Un poco más largas De lo normal Ven si es que me doy Con las pestañas Arriba Creo que este rimel No peina Las pestañas Las pinta Porque lo paso Por encima De ellas Pero no noto que tense La pestaña Para peinarla No sé Me la estoy liando Pero no sabéis De qué manera Bueno Me la he liado Bien ahí en el ojo Con las pestañas Definitivamente Este rimel Lo estoy odiando A muerte Voy a darme un poco De colorete Y voy a utilizar La paleta De NYX Y el tono Que me voy a poner Va a ser Este rosa Aquí Más fuerte Los labios Que era lo que estaba esperando Para utilizar El tono 02 De la línea Metálica De Mercadona De Deli Plus Que O sea Es que estaba deseando Utilizarlo Es que me encanta Es super cremoso Es como la línea De los mate Y bueno Es que el color Me encanta O sea Vale Voy a hacer un poco Resumen De todo Lo que he probado Y Lo que si os recomiendo Y lo que no Después de haberlo Utilizado Las paletas De Mercadona Me parece que Merecen la pena Por 4,50€ Que cuesta cada una Creo que pueden ser Dos esenciales De mi colección De maquillaje Y Y bueno Por el precio Y la calidad Que tienen Se difuminan bien Pigmentan muy bien Y bueno Si son polvorientas Entonces Si que os recomiendo Que os maquilléis los ojos Antes de Aplicaros La base de maquillaje Porque si no Puede Dejaros Residuo Y Y bueno Haciéndolo así Va a ser mucho más fácil Y nada No os puedo decir Esta y esta No me han gustado Muchísimo las dos Así que por el precio Que tienen Si que os las recomiendo Pasamos A la base De maquillaje De NYX La tengo que utilizar Digamos Durante todo el día Ahora mismo Es por la noche Es decir Que cuando termine de grabar No ya es maquillada Entonces Quiero utilizarla Para ver la duración real Y cuanto me dura En el día a día Pero Así Así a primera impresión Si que me gusta Me gusta mucho La luminosidad Que deja en la piel La textura No queda nada Nada pegajosa Y eso me encanta Creo que tiene una cobertura Bastante buena Y lo bueno Bueno es de larga duración Por eso ya digo Que lo tendré que comprobar En el día a día Y bueno El color La verdad que para Mi tono de piel De ahora Si que encuentro Que se lo ha cerrado Así que Buen asesoramiento Del de la chica Y bueno Que más cositas Vale Pasamos Al eyeliner Y el rimmel Sinceramente Mi opinión Esto es mi opinión Creo que Hay otros eyeliner Con los que Me puedo Me hago Lo que es La línea del ojo Mucho más fácil Pensaba que bueno Iba a ser fácil O sea Lo que es La línea recta Sale perfecta En eso no hay ningún problema Pero a la hora de rellenarlo Porque a mi no me gusta Tampoco muy fino Lo veo un poco más Engorroso Entonces Esto No sería un producto Que os diría Me encanta Comprároslo No Y el rimmel O sea Si que ha dejado El efecto De la pestaña Subida Pero No veo Que peine Suficientemente Bien la pestaña No la sujeta Con el gupillón Que lleva Para peinarlas bien Y aplicar bien El rimmel Así que Lo utilizaré Lo gastaré Pero no será O sea No os puedo decir Que me encanta Tampoco Porque no No es cierto No sería cierto Y el labial El número 02 O sea Me encanta Me encanta Este color Me he puesto el jersey Y apuesta Y apuesta Porque me va a maquillar En estos tonos Y bueno La textura La cremosidad Me encanta El color Y bueno No os puedo decir Nada malo de esto Porque ya digo Que me encanta Y respecto A las brochas De BH Cosmetics He de decir Que me han encantado Por el precio Que tienen El set Es un set Completo Para maquillarte De los ojos Y creo que Que me ha ido Bastante bien Y me gusta O sea Por ahora En la primera impresión Y bastante bien Para difuminar Para aplicar pigmentos Súper bien No tengo ninguna Pega Y yo creo Que ya está Que de lo que tenía Que probar Ya os he resumido Un poco todo Así que nada Que espero que os haya gustado Este vídeo Déjame tu manita arriba Y no olvides Por supuesto Suscribirte aquí En el botón rojo Activar la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Y nada Recordarte Que subo vídeos Jueves y domingos Aunque Algunas semanas Hay vídeo extra Que suelen ser los martes Y pues nada más Que me despido Y con muchísimos besos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós